Con el horóscopo de Walter Mercado hoy 14 de julio serás más independiente a la hora de buscar lo que más te convenga, este es el momento de comenzar a sembrar tus semillas para que puedas recoger los frutos en el futuro. Es un día para estar completamente relajado. Te puede interesar cómo sobrevivir a Mercurio Retrógrado según tu signo zodiacal. Predicciones de Walter Mercado 2019 Aclamado por millones de personas alrededor del mundo, Walter Mercado, el célebre psíquico, astrólogo y escritor ha dedicado más de 25 años a inspirar e iluminar las multitudes con sus consejos y sorprendentes predicciones. Te puede interesar. Predicciones de Walter Mercado 2019 Caracterizado por su positivismo y gran espiritualidad, Walter Mercado guía a sus admiradores a alcanzar un alto nivel de conciencia universal y a la realización de sus sueños. Horóscopo Walter Mercado hoy 14 de julio y los números de la suerte para hoy. Sácale provecho a los números de la suerte para hoy. Recibe siempre con optimismo tu horóscopo diario de Walter Mercado hoy 14 de julio que viene colmado de buenas energías y sabios consejos. Busca tu signo del Zodíaco y encuentra las respuestas en las cartas del Tarot. Te puede interesar. Así afectará Mercurio Retrógrado tu signo zodiacal horóscopo de hoy Aries 21 de marzo 19 de abril. Te pones al día en tus cuentas. Día para ajustar el presupuesto de gastos y enfocarte en el ahorro. Establece prioridades y aprovecha esta racha de buena suerte económica e invierte en tu hogar y en ti mismo. Llegó el momento de pensar en ti, en tu comodidad y bienestar personal. Tu afirmación de hoy, guivo en total abundancia y prosperidad. Números de suerte, 20, 47, 31. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Aries 2019 Horóscopo de hoy Tauro, 20 de abril 20 de mayo. Evita las quejas y las lamentaciones en este día. Sube tu ánimo y olvida todo aquello que nubla tu felicidad. Permite que lo que tenga que pasar se manifieste. Los planetas favorecen el que te unas a personas alegres y fieles a ti. Sigue sus consejos. En el amor, paciencia. Tu afirmación de hoy, hoy tengo la oportunidad de ser feliz. Números de suerte, 29, 36, 33. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Tauro 2019 Horóscopo de horas Géminis, 21 de mayo, 20 de junio. Este día es especial para ti, es domingo de reflexión. Te llegan mensajes que debes de seguir. El miedo es algo que siempre se ha interpuesto para que seas feliz y disfrutes de la vida. Tus temores se hacen realidad por la importancia que le das. Rompe valientemente con todo eso y enfócate en lo positivo. Tu afirmación de hoy, soy un ser con suerte, positivo y feliz. Números de suerte, 1, 44, 52. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Géminis, 2019 Horóscopo de hoy, cáncer, 21 de junio, 22 de julio. Evita repetir errores del pasado. En este domingo se presenta una prueba para ti. Te toca responder correctamente según lo vivido en experiencias anteriores. Si vuelves a caer en lo que te brinda sufrimiento y ansiedad, será porque así tú lo has elegido. Los planetas influyen en tu carácter protector y a veces controlador. Tu afirmación de hoy, permito que el orden divino actúe. Números de suerte, 20, 16, 41. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para cáncer, 2019. Horóscopo de hoy, Leo, 23 de julio, 22 de agosto. Domingo familiar. Los planetas te unen a hijos, padres y demás familiares para que tu día sea uno tranquilo y lleno de amor. Permite que todo fluya con normalidad sin imponer tu voluntad, muchas veces controladora. Fluye. En el amor, llegan buenas noticias de esa persona que tanto extrañas. Tu afirmación de hoy, vivo rodeado de puro amor. Números de suerte, 20, 44, 17. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Leo, 2019. Horóscopo de hoy, Virgo, 23 de agosto, 22 de septiembre. Este domingo los planetas te inclinan a disfrutar de tu hogar o participar de una actividad pasiva. Tu cuerpo y mente necesitan descanso. Cuida tu salud y atiende toda señal que tu cuerpo manifieste. El amor está a prueba. Llegó el momento de salvarlo o dejarlo ir. Tu afirmación de hoy, soy responsable de mi felicidad. Números de suerte, 8, 40, 31. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Leo. Virgo 2019 Horóscopo de hoy, Libra, 23 de septiembre, 22 de octubre. Para muchos Libra nos hoy es un día normal y corriente. Nada en especial, que espera mucho trabajo y cumplir con otras obligaciones rutinarias. Pero, recibes una buena noticia. Los planetas te están guiando a un nuevo capítulo en tu vida. Bendiciones llegan pronto. Tu afirmación de hoy, estoy abierto a recibir bendiciones. Números de suerte, 9, 40, 37. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para 2019 Libras esterlinas Horóscopo de hoy, Scorpio, 23 de octubre, 21 de noviembre. En este día es importante que controles tus gastos. Dale importancia a cumplir primero con tus obligaciones financieras y luego con las placenteras. La luna te inclina a tomar en serio o pensar dos veces en que vas a invertir tu dinero. Atiende tu trabajo y demuestra que eres el mejor. Tu afirmación de hoy, atraigo como un imán el dinero, la salud y el amor. Números de suerte, 11, 44, 28. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Scorpio 2019 Horóscopo de hoy, Sagitario, 22 de noviembre, 21 de diciembre. La luna en tu signo te lleva a sentirte inestable emocionalmente. Muchos pensamientos pesimistas invaden tu mente. Debes de enfocarte en las bendiciones que hoy disfrutas. Reprograma tu mente a disfrutar y agradecer todo lo que la vida te ofrece para tu bienestar. Tu afirmación de hoy, todo pasa. Nada es permanente. Números de suerte, 1, 30, 44. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Sagitario 2019 Horóscopo de hoy Capricornio, 22 de diciembre, 19 de enero. Una persona de tu pasado vuelve a despertar el sentimiento de inseguridad en ti. Renuncia a vivir nuevamente todo aquello que enfermó todo tu ser. El amor comienza por uno mismo. Si la persona que se fue de tu vida regresa, es porque nadie más la quiso. Si no funcionó antes, tampoco ahora. Afirmación para el día de hoy, renuncio a sentirme mal. Soy feliz. Números de suerte, 9, 3, 18. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Capricornio 2019 Horóscopo de hoy Acuario, 20 de enero, 18 de febrero. Día familiar. Los planetas te inclinan a complacer a aquellas personas que son importantes para ti. Hoy, como siempre, das de todo lo bello que tienes en tu interior. Atraes como un imán el amor, la felicidad y la armonía para tu persona y los tuyos. Chismes o rumores llegan a ti, ignóralos. Tu afirmación de hoy, disfruto mi vida y doy gracias porque soy feliz. Números de suerte, 16, 18, 29. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Acuario 2019 Horóscopo de hoy Piscis, 19 de febrero, 20 de marzo, tu hogar es tu templo de paz y amor. Nadie tiene permiso para alterar lo que con tanto esfuerzo has logrado. Los planetas te advierten sobre personas tóxicas que necesitas alejar de tu vida. La luna te hace pensar en personas del extranjero que deseas volver a ver. Tu afirmación de hoy, decreto paz, amor, salud y abundancia, para mí. Números de suerte, 30, 19, 41. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Piscis 2019 19 fuente, el nuevo era el cargando, cargando.